Vamos con la lista. Atención, Chimo Puig, ¿tenía algún conocimiento diplomático? Cero, embajador ante la OCDE. Carmen Calvo, ¿es jurista de reconocido prestigio? Vamos, ni por el forro de los calcetines que ustedes se busquen. Bien, presidenta del Consejo de Estado, por cierto, tras haberlo intentado, con Magdalena Valerio, que todavía era menos jurista de reconocido prestigio. Una cosa surrealista. Ya les adelanto en el caso de Carmen Calvo, por cierto, busquen la tesis doctoral. Búsquenla, si la encuentran, me la mandan, porque la declaró inédita. Busquen los trabajos de investigación, si los encuentran, me los mandan, cero. Busquen los cargos jurídicos que ha tenido, si los encuentran, me los mandan, cero. Busquen los trabajos en despachos, abogacías, etc. Si los encuentran, me los mandan, cero. Jurista de reconocido prestigio. Mikel Iceta, experiencia diplomática, cero, embajador en la UNESCO en París, toma ya. Héctor Gómez, por cierto, muy relacionado, vamos, de hecho, uno de los cargos máximos del Partido Socialista en Canarias. Ese donde operaban con el caso Mascarillas, donde apareció Coldo, ¿vale? Bueno, pues han decidido que había que premiarlo. Embajador en Naciones Unidas, en la ONU, en Nueva York, experiencia diplomática, cero. Pedro Duque, este sí tenía experiencia, por ahí dando vueltas, como astronauta, bueno, presidente Dispasat. El pequeño problemilla es que por el camino Pedro Duque había tenido una sociedad patrimonial, tenía todas las casas suyas de disfrute, chalets y demás ahí metidos, pero nada, no pasa nada, ¿eh? Una ética intachable. Bien, Beatriz Corredor, experiencia en el sector eléctrico, cero, presidenta de Red Eléctrica. Maricha Ruiz, experiencia en hipódromos o con caballos, ¿será la jefa de prensa? Cero, ¿qué más da? Presidenta del hipódromo. Venga, ¿qué seguimos? ¿Qué tenemos para dar y tomar? Juan Más Serrano, experiencia en empresas, así, vamos a dejarlo ahí, cero. Presidente de Correos, lo ha dejado con una deuda de muchísimo cuidado, ya se ha ido. Mariano Moreno, es gerente del PSOE, presidente de NUSA. Joaquín López Pagán, otro alto cargo, atención a este, del PSOE en Murcia, presidente de Sociedad Anónima de Electrónica Submarina. Debía saber mucho cuando se metía en la bañera, en su casa, y encontraba toda la electrónica submarina. Juan Andrés Tobar, aquí ya sí que les digo, vamos a empezar a acelerar, porque si no, no acabamos. Son todo cargos, ya les digo, de presidentes, cargos con unos sueldos tremendos. Y vamos con el carrete, porque si no, no acabamos. Juan Andrés Tobar, otro enchufe. Jesús Huerta Almendro, otro enchufe. Atención con los siguientes, porque hay de todo. Pedro Soura, fíjense en este. Presidente de Paradores, que hoy aparece debajo, Raquel Sánchez. Presidente de Paradores, no es una rata, es que se han turnado en el cargo. ¿Por qué? Porque es que a Pedro Soura lo han pasado a presidente de Correos, del cual, en Correos, ¿a quién han sacado? Aquí le falta una S. ¿A quién han sacado? De aquí han sacado a Serrano, que ya le están buscando otro enchufe. Es que es para no acabar. Ricardo Domínguez, Mauricio y Lucena, José Luis Navarro. Mauricio y Lucena, por cierto, de empresas tan potentes como las que controlan todos los aeropuertos. Aena, esto lo dejan en manos de esta gente. Y así seguiríamos, van a ir viendo los carteles, porque es imposible narrarlos todos. Ya les digo, 20 o más. Y no me he querido dejar, por supuesto, estos dos. Isabel Cela, embajadora en la Santa Sede. Y sí, Isabel Cela, embajadora en Malta. Les parecía poco un enchufe y le han arreado dos. Toma ya. Y Dolores Delgado, que la han incrustado como fiscal de sala. Esto es, literalmente, bochornoso. Bochornoso. No es unos enchufes. Es una central eléctrica entera. Irene Lozano, Tezanos. Bueno, Irene Lozano, es verdad. Bueno, sí, Tezanos pasó del partido al CIS, que tiene dos millones más de presupuesto que toda la Casa Real. Claro, del PSOE, de un alto cargo del PSOE. Felipe VI es rey y este debe ser el emperador de la demoscopia. En fin, además, el que fue el de seguridad del gobierno en Madrid, el delegado del gobierno en Madrid, que luego también ha ido al Consejo de Deportes. No, no, es que es de vergüenza, que sí, que sí, que sí, que sí.